Desde que se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del arzobispo metropolitano, Monseñor Oscar Julio Vianne, la televisión guatemalteca le ha brindado todos los detalles, también imágenes exclusivas captadas desde allí mismo, desde la Catedral Metropolitana, que prácticamente ha sido testigo, fue testigo de los mensajes apasionados que disertaba Monseñor Vianne Morales en cada misa, principalmente los domingos, la cual era esperada. Se han brindado diferentes actos, honras, fúnebres, para despedir, para darle el último adiós a Vianne Morales. Hay que recordar que incluso se declaró tres días de duelo nacional. Estos concluyeron ayer y hoy a las 10 de la mañana en un acto que queda exclusivo para los obispos y para los familiares de Monseñor Oscar Julio Vianne. Sus restos serán sepultados en las criptas que se encuentran debajo de la Catedral Metropolitana. Mientras tanto, el feretro que contiene los restos mortales de Monseñor Vianne Morales continúan dentro de la Catedral Metropolitana, abiertos a la comunidad católica que desean darle el último adiós al Padre, como le decían cariñosamente. En ese punto se encuentra nuestra compañera Ingrid Álvarez, con más informaciones. Ingrid, vamos de nueva cuenta contigo. Adelante. Y bueno, pues como tú bien lo mencionabas, hay diferentes actividades. De hecho, déjame contarte que estará presente también el presidente de la República con todo su gabinete y el cuerpo diplomático, también el alcalde de la ciudad y todo el consejo municipal, ya se ha habilitado un área especial para cada uno de ellos. Y por supuesto, también estará el clero nuncio apostólico, también parte del arquidiócesis de Guatemala, el clero nacional, que también será presente, y pues obviamente toda la feligresía. Pero está con nosotros, no sé si tú quieras consultar también algo, por favor, Diana, para que podamos tener esa interacción, el Padre Gabriel Ola, de la OECD, de la Orden de San Benito, y pues él va también a darnos algunos detalles, pero yo quisiera ver si tú le quieres hacer alguna consulta desde el CED. Y por supuesto, queremos que nos aclaren, porque sí se ha difundido la información, Ingrid, que el acto donde ya será sepultado, monseñor, en las criptas de Catedral Metropolitana, no va a tener acceso el resto de la comunidad católica. No, 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 Diana, fíjate que no, de hecho para este acto, pues como bien lo estábamos mencionando, solo se va a permitir el ingreso de los familiares, adicional a esto, pues también de la parte de algunos sacerdotes, ¿verdad? Y obispos, autoridades de la iglesia, nada más, precisamente porque el área es muy pequeña, y entonces a la hora de querer ingresar la mayoría de la iglesia católica, pues sí se corre el riesgo a que no haya un orden adecuado o que alguien también... Lástimado, recuerda que también tenemos que velar por la seguridad de todos, y esto es precisamente por eso es de que al ser un momento tan íntimo, pues solamente se ha seleccionado este tipo de personas. Ingrid, tengo entendido, y tú me corriges si tienes cerca también a un representante de la iglesia católica con los cuales podemos tener detalles. Guatemala está de luto, sobre todo la comunidad católica siente de verdad el sensible fallecimiento de Monseñor Óscar Julio Vian, sin embargo, viene un proceso donde la iglesia católica va a tener prácticamente los ojos puestos del resto de guatemaltecos. ¿Cuánto tiempo va a durar este duelo estimado para que se abra, se realice una convocatoria a realizar el proceso para elegir a un nuevo arzobispo metropolitano? Gracias, Diana. Bueno, Padre, una de las preguntas que nos hace Diana en el estudio es cuánto tiempo aproximado tienen que esperar para volver a elegir a un nuevo arzobispo en Guatemala. En estos días, pues nos han estado dando varias indicaciones, tanto Monseñor Raúl Antonio Martínez, que es el vicario general, como también otros sacerdotes, y pueda ser, quizá en torno a un mes, depende ante todo de la Santa Sede y también depende de toda la organización, verá, que por ahora sigue. El Padre José Luis Colmenares también en alguna ocasión ha indicado, verá, que no hay temor de que como que nos perdamos, porque hay una institución que sigue su camino y seguirá los alineamientos canónicos que están dispuestos para ello, pero ante todo, pues la Santa Sede dará seguramente su, en el momento oportuno, un nuevo pastor a esta nuestra iglesia local. De hecho, Diana, yo quisiera aprovechar que ahora que está con nosotros el Padre Gabriel Lora, muchos dicen que, por ejemplo, Monseñor era la máxima autoridad de nuestra iglesia, pero esto no es así, de hecho, pues hay un Monseñor Boporarias, ¿verdad? Entonces yo quisiera que usted nos explique esto para aclarar esta duda. Sí, ante todo, toda nuestra nación está dividida en dos provincias eclesiásticas. Una de las cuales tenía, pues, como, digamos así, como cabeza, esta arquidiócesis. Luego, cada diócesis tiene su propio pastor. Y en nuestra nación hay dos arquidiócesis, esta, la de Santiago de Guatemala, y luego la de Los Altos. Seguramente esta arquidiócesis recubre una importancia tanta, ¿verdad? Porque estamos en la capital y después la interacción con todas las otras autoridades. El rol del arzobispo de Santiago de Guatemala es siempre muy importante, ¿verdad? Y, de hecho, Monseñor Oscar Julio ha hecho un rol maravilloso. Y nosotros estamos hoy aquí, pues, agradecidos también de todo lo que él ha hecho por nuestra iglesia local y por nuestras comunidades. Muchas gracias, padre. Bueno, Diana, no sé si tú tienes alguna otra consulta que podamos con gusto aclarar. Ingrid, por supuesto, rápidamente, en medio del dolor y la consternación, hay que reconocer que Monseñor Oscar Julio Vian nos deja en una época de cuaresma. Muchos de los feligreses católicos preguntan si habrá algún cambio en las actividades previamente ya programadas por la Semana Santa, Ingrid. Gracias, Diana. Bueno, mira, todo lo contrario. Los cortejos procesionales siguen con total normalidad. De hecho, pues, era costumbre de que cada uno de ellos hace su paso frente a Catedral Metropolitana. Imaginamos que definitivamente se rendirá algún pequeño honor porque, de hecho, a él le gustaba mucho salir y poder impartir el mensaje. Y uno de los mensajes más importantes que se realizaba a cada uno de los devotos cargadores y cargadoras era que de nada servía pasar un cortejo procesional 24 horas en el día si no nos atrevíamos a hacer una oración de corazón, cinco minutos y a ser misericordiosos. Así es de que, bueno, me imagino que todos los cortejos procesionales ya nacen con normalidad y, por supuesto, que nosotros vamos a estar informándote de quién es la persona que va a estar, pues, al frente impartiendo la bendición a las diferentes andas. Ingrid, y rápidamente una última pregunta. Ya en las últimas horas del servicio de la misa que se va a efectuar previo a que se dé la sepultura, se tiene entendido que a este punto va a llegar el presidente de la República acompañado de su cuerpo de ministros. Se ha reforzado la seguridad, logra observar agentes de las AAS, porque tenemos entendido que no se va a decir al resto de la comunidad católica que se retire la iglesia, sino que, al contrario, va a ser un momento en donde el presidente también tenga cercanía con el resto de la población. Así es, mira, por ser, de hecho, una actividad netamente religiosa, pues, dudamos mucho que, pues, se les pueda excluir a la población guatemalteca. Definitivamente esto no podría hacerse así. Como tú lo dices, hasta el momento agentes de las AAS no, pero sí se ha incrementado de manera considerable la seguridad en las afueras del atrio y, de hecho, en la parte interna del templo. Aproximadamente, había unos 100 agentes de seguridad hace aproximadamente media hora y dijeron que todavía faltaba reforzar seguridad en cuanto a PNC. Y, aparte, pues, la policía de Metra, que también está brindando su apoyo para las personas que están acá. Recordemos que van a cerrar algunas calles y avenidas por unos breves minutos para poder, pues, tener el recorrido de Monseñor Oscar Julio Vian y después llevarlo a las criptas. Ingrid Álvarez, gracias por ese completo reporte.